Hola, Reagan. Soy amigo de tu madre y quiero ayudarte. Entonces, desátame, Carras. Puedes lastimarte, Reagan. No soy Reagan. Ah, entiendo. Bueno, entonces presentémonos. Soy Demian Carras. Y yo el diablo. Así que ya desátame. Si eres el diablo, ¿por qué no te desatas tú mismo? Es una vulgar muestra de poder, Carras. ¿Dónde está Reagan? Aquí, con nosotros. Llama a Reagan y te suelto una mano. Ayude a un antiguo monaguillo, padre. ¿Tu madre también está aquí? ¿Quieres darle un mensaje? Yo veré que lo reciba. Sí, es cierto. Debes saber el nombre de soltera de mi madre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo… ¿Eso es? Yo… ¡Suscríbete al canal!